Hola de nuevo, hola a todos. Este es Alodoc, espacio que destinamos para hablar de salud. ¿Qué nos interesa a todos? Y hoy en especial, atención, tomen nota. ¿Usted sabe qué hacer ante un desmayo, ante una fractura, ante una herida, una quemadura, una hemorragia? Primeros auxilios, el tema de hoy. Todo lo que debemos saber al respecto. Ya nos vemos en Alodoc. Bienvenidos. Y es que es vital conocer qué hacer en estas situaciones y seguramente muchos de nosotros no sabemos. Por eso estamos con la persona indicada hoy. Ella es Luz Marleni Alzate, instructora de primeros auxilios, también especialista en atención prehospitalaria, pero además voluntaria de la Cruz Roja en su sección a la Antioquia. Por eso está con su uniforme característico. Gracias por acompañarnos, Marleni. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, excelente y seguramente muy atentos también nuestros televidentes porque este tema es de interés y es vital. Salvaríamos vidas si supiéramos un poco más acerca de primeros auxilios. ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué es importante saber de ellos? Bueno, como estamos en distancia, me voy a quitar el tapabocas para que poder vocalizar mejor. Pero ahorita lo volvemos a usar. Sí, señora. Resulta que es muy importante los primeros auxilios porque es la primera atención que se le presta a alguien cuando lo necesita. Independiente, no tiene que estar bañado en sangre. No, primeros auxilios también es aquella persona que puede estar llorando, que algo le duele, que tiene angustia. Esos también son primeros auxilios. Son muy importantes porque la idea es que lo que yo le haga permita una buena recuperación, una recuperación más rápida y que las secuelas de lo que le haya pasado no sean tan graves. Esa es la importancia de los primeros auxilios. O sea, que esos primeros minutos son vitales. Vitales y para todo. Como le digo, incluida a esa persona que está sencillamente angustiada. El solo hecho de preguntarle qué le pasó, ya uno dice alguien me va a ayudar. Bueno, hablemos de esos casos específicos más comunes, más frecuentes de primeros auxilios. Casos comunes, las heridas, sobre todo cuando estamos en la casa. Eso sí es cotidiano. Sí. Las hemorragias, que tampoco sabemos qué hacer. Y es imperdonable, yo siempre le digo en mis clases y a mis alumnos que es imperdonable que alguien se muera por una hemorragia, porque detener una hemorragia es muy fácil y lo podemos hacer todos. Teniendo el equipo necesario, sí. Lo primero, lo primero que debemos tener siempre en cuenta que vamos a atender un paciente, obviamente, y en tiempo de pandemia, guantes, tapabocas y ojalá gafas de protección. Muy bien, ahorita nos muestra cómo. Otros casos frecuentes, fracturas constantemente, incluso en nuestros pequeños. Bueno, hay algo claro y es que no sabemos a simple vista si es fractura, esguincio o luxación. Entonces, lo primero, y esto siempre lo digo y sobre todo para las mamás, que a veces nos angustiamos tanto, y cogemos y levantamos inmediatamente, es lo que menos se puede hacer. Lo importante es no lo mueva, no lo mueva. Somos invitados a decirle al niño, hágale así, hágale así, porque como está caliente, a ver si le duele. No, si el niño dice, me duele, no lo mueva, déjelo quieto. Si se cayó y usted puede pensar que posiblemente puede estar fracturado, hasta que se demuestre lo contrario, es una fractura. Pero, ¿cómo sabemos si fue fractura, si fue esguince, si fue luxación? Solamente con una cosa, con una radiografía. Y como no tenemos rayos X en los ojos, entonces necesariamente centro asistencial, necesariamente para poder descartar cualquiera de las tres. Siempre pensamos en lo peor, y lo peor sería una fractura. ¿Dejar que te cita a la persona? Ah, bueno, hay algo muy importante, tampoco es muy normal, hágale así, hágale así que está caliente. No, además, voy a decir una cosa y lo digo con todo el respeto, si las personas lo creen o lo practican, es no llevar al sobadero, sí al sobadero que le dice. No, ¿por qué? Porque es que para hacer eso necesariamente necesitan mínimo saber anatomía y fisiología, de cómo va el hueso, dónde está ubicado, qué función tiene. Entonces, el sobador puede ser que cause más daño, sí. Entonces, necesariamente centro asistencial con radiografía. Otra situación común, quemaduras, constantemente, y sobre todo cuando estamos cocinando. Como le parece. Y las quemaduras, bueno, tenemos que hablar de dos cosas. Hay quemaduras por elementos calientes y hay quemaduras por químicos. Y ya hoy estamos hablando de muchos químicos y nos estamos volviendo expertos en químicos, pero necesariamente tengo que leer la hoja de seguridad para saber ese químico, cómo se atienden primeros auxilios. Pero si es por productos calientes, entonces, si esto es carne, esto es carne, ¿qué tengo que hacer para bajarle temperatura? Ojo, mitos con la con las quemaduras. Como digo yo, yo nunca puedo encontrar una crema dental que me diga utilícese también en quemaduras un pedacito. No, entonces, para eso no es. Para eso no es, sí, señor. Entonces, si esto está caliente, me está quemando, me está doliendo, ¿qué tengo que hacer para bajarle temperatura? Agua. ¿Cuánta agua? La necesaria para que le quite el ardor. Y no son ni cinco ni diez minutos, son horas. ¿Por qué? Porque además el cuerpo tiene una temperatura corporal normal. Yo tengo que bajar esa temperatura corporal, más, tengo que bajarla más para que esa quemadura, por obvias razones, baje el calor y no me siga quemando para adentro. Bueno, Marlene, y vamos a repasar qué otros momentos también se pueden hacer primeros auxilios que de pronto se nos está escapando alguno. Vamos a mirarlos en accidente. Aquí hablemos, por ejemplo, específicamente de un accidente, por decir algo, de tránsito, si estamos en la vía. Es usual que de pronto nos encontremos alguna persona herida adentro de un carro. ¿Qué sería lo ideal? Hay algo muy importante y es que si usted no tiene entrenamiento en primeros auxilios, lo único que va a hacer es llamar a emergencias, al teléfono único de emergencias, que recuerden que es el 1, 2, 3 y no más. Hay algo que podemos hacer, ¿qué es? Acordonar el área, que nadie más se arrime, que no haya otro accidente y ya tenemos noticias que ha pasado y es lamentable que uno pierda la vida por ayudarle a otro y esa no es la idea. Qué importante, Marlene, evitar más accidentes. Más accidentes. Quemaduras, ya lo mencionamos, intoxicación, esto sí que puede presentarse, ¿qué hacer inmediatamente? ¿qué hacer? Bueno, aquí también hay muchos mitos y siempre se ha pensado que la leche cura todo, pero no, eso no es así. O ingerir un poco de licor. ¿Cómo le parece? ¿Tampoco? Tampoco. Entonces, además si es un niño. Bueno, en el caso del niño no sé, no sabría qué hacer. Entonces, ¿qué es interesante? Mínimo identificar con qué se intoxicó, ¿cierto? Si es por alimentos, induzca el vómito y hasta ahí, induzca el vómito y lleve a un centro asistencial. ¿Listo? ¿Únicamente? ¿Ni agua? No, nada, no le debe beber nada porque al darle beber se hace metabolismo rápido, entonces se hace metabolismo rápido, pues voy a intoxicar más rápido el cuerpo. Entonces, no, si yo identifico con qué, si fue con alimentos, induzca el vómito y traslade. Y el resto, si es por sustancias que ni siquiera conozco, gasolina, no puede inducir al vómito. Si es por medicamentos, centro asistencial, ¿por qué? Porque los medicamentos metabolizan rápido y hay que hacer otra, hay que poner el antídoto. Entonces, centro asistencial. Centro asistencial, definitivamente. En caso de incendio... Mire qué tan interesante, ese incendio, a mí me parece que todo ciudadano colombiano debe saber manejar un extintor. Es más, debe tener extintor en la casa. Que no lo tenemos. Solo en el automóvil y eso porque no lo exigen. Y cuando uno pregunta, ¿y usted sabe manejarlo? Entonces, primero hay que hacer prevención. ¿Cierto? Todo, siempre, en todo momento hay que hacer prevención con las conexiones, poner en un enchufe 50 mil cosas. Y segundo, tener extintor y además de eso, saberlo manejar. Es muy interesante. Bueno, con las heridas, digamos que es muy amplio este espacio para hablar de cada una de ellas, pero más adelante vamos a ver una cápsula informativa bien, bien importante de cómo podemos ayudar en ese primer momento. Las hemorragias, también las vamos de manera gráfica a mostrarles en unos segunditos Marlene y lo que va a hacer conmigo en caso de hemorragia. Electrocusión, esto sí que es complicado. Uy, ese es de los accidentes graves. ¿Y qué hacer en ese caso? Lo primero que vamos a hacer en todo, y aquí voy a hablar en una general, primero conserve la calma y segundo, la electrocusión, segundo, haga desconexión de la energía y antes de tocar el paciente, porque el paciente puede estar energizado, entonces me va a causar otro accidente a mí. Entonces, conserve la calma y desenergice, apague, inclusive al mismo paciente se le debe poner algo encima, si sea una madera, un tapete, algo plástico para desenergizarlo y poderlo tocar, porque en electrocusión normalmente hay paro cardiorrespiratorio. Entonces, ahí sí estamos hablando de otra cosa que es muy grande, que mire, inclusive en el punto 9 habla de reanimación. Ahí entraría este entonces, que eso, digamos, pues no lo podemos practicar todos, es necesario conocer. Sí, y hay que hacer un entrenamiento, un entrenamiento muy interesante. Atragantamientos, también entonces, trataríamos de inducir el vómito. Pues más de que inducir el vómito es botar, el golpecito en la espalda ayuda, voltear la persona, todo esto sí. Lo que pasa es que estamos hablando, si hablamos de adultos, en un niño, pues es muy fácil voltearlo, pero en un adulto, usted imagina. Entonces, sí ayuda, siempre y cuando lo haga con técnica, con la mano encocada, al lado y lado en la espalda, no en la columna, al lado y lado, pero el paciente debe estar tosiendo. Y se hace, se hace esto para que por gravedad ayude a desatorar. A eliminar. Listo. Hay algo claro que aquí hay otro mito y es que las mamás son muy dadas, por lo menos la mía era muy dada, aquí uno se estaba ahogando y ella, tome agua, tome agua panela. Pues todo, tome agüita, se la trancó, se la fue por el camino viejo. Exacto. Y el cuerpo no hace dos cosas, o traga o respira. Y cuando uno está atragantado, está tosiendo porque el cuerpo quiere eliminar eso que se fue no por el camino viejo, sino que se fue a pulmón. Entonces, lo que no puede tragar porque esa válvula está cerrada. Entonces, que hay que ayudarle a que tosa más, más duro, con más fuerza, con la boca abierta, agachado y ayudarle a percutir y que el mismo cuerpo con el aire bote lo que lo está atragando. Bueno, fracturas ya lo tocamos este tema, que lo ideal es como dejar la persona quieta y acudir a un centro asistencial. Crisis epiléptica. Cuando hablo de crisis epiléptica, es muy interesante. Aquí está el mito mayor, y es que cuando alguien tiene epilepsia, le cogen el dedo con el corazón. Y entonces, este es mi discurso. Este dedo tiene tanto que ver con el corazón como el dedo chiquito del pie. Nada. Nada. Otro mito. Además, si así fuera, ¿qué haríamos los masajes cardíacos? Y sería muy fácil. Además, este dedo sería palpitante. Entonces, la epilepsia se produce por un cortocircuito en las neuronas. Entonces, ¿para qué le va a coger el dedo? Además, que cuando le cogen el dedo, el paciente hace esto. Y le hacen tanta fuerza para sacarle el dedo que lo fractura. Entonces, ya queda con un ataque de epilepsia y con los dedos fracturados. Conclusión, en un ataque de epilepsia, sola, ¿qué vamos a hacer? Cuidar el paciente que no se golpee. Sobre todo a nivel de la cabeza porque él hace esto. Entonces, ubíquele debajo de la cabeza algo, así sea una almohada, que no quede muy levantada la cabeza, una almohada para que cuando convulsione no se golpee y espere que le pase. Bueno, con la lengua, también hay un mito. ¿Qué hacer con ella? Con la lengua, resulta que pueden ser dos situaciones. Una, que el paciente quede así. Que se la esté mordiendo. Que se la esté mordiendo. Después de que la esté mordiendo, no hay nada que hacer. Se la mordió ya. Ya se la mordió. Inclusive, la boca puede ejercer hasta 300 libras de presión. Ya. Ya se la mordió y se la partió. Entonces, centro asistencial. Listo. Y la lengua, no quiere decir que un médico no la pueda suturar, pero sí es del odontólogo. ¿Cierto? Entonces, si quedó con la lengua entre los dientes, ya se la sí hasta que le pase. El ataque de epilepsia dura entre 15 y 20 segundos. ¿Listo? El ataque como tal. Pero si no, no quedó con la lengua entre los dientes, sino que quedó con la lengua dentro de la boca, levántale un poquitico la cabeza para que la lengua que se pega al paladar permita que él entre el aire y siga respirando. Bueno, finalmente vamos a terminar este cuadrito porque nos tenemos que ir a corte y es en estos casos cuando la glicemia sube, cuando está la azúcar alta, ¿qué es lo inmediatamente? Centro asistencial porque estamos hablando de algo que el cuerpo está haciendo y no tenemos cómo manejarlo en primeros auxilios, centro asistencial. Si tiene glucómetro, vaya tomándole, vaya haciendo el ejercicio de ver qué glicemia tiene y centro asistencial. Muy bien, hacemos una pausa. Ya regresamos en Alodox, seguimos hablando de primeros auxilios. Ya nos vemos. Estás viendo Alodox. Regresamos a Alodox, estamos hablando de primeros auxilios, tenemos ya nuestro tapabocas porque ya no estamos tan distanciadas, además porque vamos a mostrarles gráficamente qué hacer en algunas situaciones. son cosas que no sabemos, además porque usted dice el primer punto mantener la calma. Qué difícil. Sí. En eso hay que trabajar bastante. Bueno, Marlene, ¿qué pasa cuando hay una herida abierta acá y hay hemorragia? ¿Qué es lo que debemos hacer? Entonces, primer elemento del botiquín, guantes. No pueden faltar y no solamente uno, hay que tener varios pares. ¿Listo? Para calzar el guante, sencillamente encoco la mano, guardo el pulgar y me pongo el guante de manera de que yo jalo el guante y no tenga que pelear con él, como digo yo. No tenga que pelear con el guante para que quede bien puestecito. Muy bien. Listo. Entonces, ya quedó el guante. Otro elemento del botiquín, la venda triangular. Mire, esto es una venda triangular. Bueno, si no tenemos una venda triangular, eso es un pañuelito, eso es un trapito de cocina grande. Vale. Sí, vale. Inclusive los conductores, yo siempre les digo, utilice el dulceabrigo. ¿Qué es que está sucio? Bueno, después le ponen antibióticos, pero esa hemorragia hay que detenerla como sea. Como sea. Muy bien. Listo. Entonces, lo pongo en una tira, a mí la doblo, ¿sí? La doblo. Tengo la hemorragia aquí, aquí es la hemorragia, inclusive puedo hacer esto siempre con las manos cubiertas por el guante, mientras me llega un trapito, un dulceabrigo, algo. Presionando, cerrando. Claro, yo estoy haciendo presión aquí. Ubico la venda y voy a hacer un vendaje que me quede ajustadito, pero que no me detenga la circulación de todo el brazo. El vendaje debe quedar ajustado, ¿listo? Pero no que, no que me detenga la circulación de todo el brazo, porque esa no es la idea. Muy bien. Listo. Entonces, guardo este aquí, que quede un vendaje bonito, como le digo yo a los alumnos, que quede estético. Bueno, ¿cuánto tiempo puede durar este vendaje mientras vamos al centro asistencial? Pero aguante mi momentico, resulta que aquí, como usted tiene tanta sangre, todavía le siguió saliendo sangre. Entonces, ¿qué hago? Hago elevación de la parte afectada, elevo. Y el paciente, lo ideal es que el paciente salga así, para el centro asistencial, así. Bueno, si esta herida es en la pierna, ¿aplica igual? Igual, puede estar acostado, acostado con el pie levantado, que es interesante que quede más alto que el corazón, ya. ¿Listo? Así, que siguió sangrando, le puedo poner otro, otro vendaje, sin quitar el primero, le puedo poner otro vendaje, y ya, para de contar. ¿Listo? Bueno, no echamos en la herida ni alcohol, ni agua, ¿qué? Qué buena pregunta. Otro mito, que es que, echémosle café, pues yo no puedo encontrar un frasco de café que me diga, utilícese también en hemorragias una cucharada. No, eso no se hace. Yo sé que hay gente que está diciendo, yo lo hice, a mí me funcionó, pero resulta que después queda una infección, y hay que lavar esa herida hasta sacarle el último grano de café. Entonces, la gente dice, ay, pero es que me hacen muy duro, qué cosa tan horrible, esas enfermeras. No, es que para qué he hecho café. ¿Y con qué la lavamos, entonces? Entonces, la vamos a lavar con agua y jabón. Con agua y jabón, voy a hacer, con este trapito, inclusive, con esta venda, que es un trapito que tiene en la casa que se convierte en venda, lo voy a hacer como para lavar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a echar jabón, ¿qué tipo de jabón? Jabón líquido de manos o jabón líquido de cuerpo. ¿Listo? Listo. ¿Por qué líquido? Porque el jabón en barra, pues, a veces está sucio. Entonces, jabón líquido. Pongo la gasa, la gasa o el trapito. Otro elemento para el botiquín. Sí, otro, otro elemento, tres elementos, dos elementos, el jabón y la gasa. Y lo voy a hacer en forma circular. Y salgo y desecho. Cojo otro, le puedo echar más jabón y vuelvo y hago lo mismo. Yo hago esto siempre bajo el chorro de agua. ¿Por qué? Para que al paciente no le duela tanto. Porque finalmente le duele, claro, le estoy tocando la herida. Bueno, antes de continuar, Marga, ¿qué le parece si contestamos inquietudes de nuestros televidentes? Porque hay preguntas también. Vamos a escuchar. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Gil. Quiero hacer una pregunta de qué son los alimentos que debemos de tener en un botiquín casero. Gracias. Gracias por esa pregunta porque ya mencionamos algunos. Sí. Botiquín casero. ¿Qué debemos tener en nuestra casa fundamental? Fundamental, guantes, gasa, la venda, que esto es, yo no sé mucho de telas, la verdad, pero esto es tela de sábana. Listo. ¿El jabón? ¿Alcohol no? Alcohol no. ¿Curitas? Pues las curitas sirven para prevenir las ampollas de los zapatos. Yo sugiero más bien microporo. Microporo. Que sí me sirve para sostener un vendaje o para tapar una herida. ¿Cierto? ¿Esparadrapo? No, porque se pega tanto que al soltarlo me causa daño. Bueno, Marleny, algo importante. ¿Desmayo? ¿Qué es tan frecuente? Yo me desmayo o se desmayó de mi casa. Se desmayó. ¿Qué hacemos? Diana se nos desmayó, qué pesado. Entonces, ¿qué es interesante? Si yo conozco a Diana y puede ser que yo diga, no, es que Diana hoy no ha desayunado. Entonces, claro, se desmayó de hambre. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillamente, le elevo los pies de manera que queden más altos que el corazón. No es hasta arriba, no. Eleve los 20 centímetros, 30 centímetros y ya. ¿Cuánto tiempo? Hasta que Diana me abra los ojos. Cuando me abra los ojos, le pregunto, Diana, ¿qué te pasó? Normalmente, ay, es que vi luces, me temblaron las piernas. Y le empiezo a hacer las preguntas respectivas. Ya desayunó. No, no como nada desde ayer. Lo que tiene es hambre. ¿Y qué le da normalmente a la gente? Agüita con azúcar. Y el paciente, lo que tiene es hambre. No hay que darles comida. Puede ser que, ojo, no todas las mujeres que se desmayan están en embarazo, Diana. Ay, bueno, gracias por la claridad. Muy importante. No todas las mujeres que se desmayan están en embarazo. Pero el embarazo también puede causar un desmayo. Entonces, le pregunto pasito. ¿Listo? Sí, es que estoy empezando embarazo. Entonces, hay que consultar porque puede estar haciendo una anemia. Y es muy importante consultar. ¿Listo? No más. No le vaya a dar agua. No le dé nada que le pueda causar más daño. No, es que echémosle aire. Echémosle aire. No. De todas maneras, está respirando. Así estemos todos aquí. Ella está respirando. Entonces, no hay necesidad de echarle agua. Bueno, ¿el algodoncito con alcohol para respirar? Bueno, el algodoncito, hay algo claro y es que primero hay que saber que el desmayo se produce por falta de oxígeno en el cerebro. ¿Quién lleva el oxígeno al cerebro? La sangre. Entonces, es falta de sangre en el cerebro. Por eso, le levanto los pies. para que la sangre que está por aquí me llegue a la cabeza y me llegue más, me llegue rápido. Entonces, la pregunta sería, ¿será que si yo huelo alcohol me llega más sangre al cerebro? ¿Cierto que no? Entonces, no. Eso es un placebo más bien. ¿Listo? Muy bien, muy gráfica esa explicación. Hay algo que me parece interesante y es la hemorragia por la nariz. ¿Qué es esa otra...? Eso pasa constantemente. Ya me lo va a resolver. Contestemos a este televidente primero. Sí. Escuchamos. Mi nombre es Alay Ramírez. Quiero saber en qué caso puedo pedir una ambulancia. ¿Cuál es ese caso extremo en el que definitivamente yo tengo que llamar a una ambulancia? Cuando yo no sé qué hacer. Es más, en la línea de emergencias le pueden decir qué hacer mientras llega la ambulancia o si es necesario enviarle la ambulancia. Sobre todo, mire, las caídas de los adultos mayores en el baño o cualquiera que se caiga en el baño, eso es fractura de cadera normalmente. Bueno, pero entonces es preferible dejarlo ahí en el lugar a movilizarlo porque trataríamos de montarlo a un carro o algo para desplazarse, ¿no? No se sugiere, no. Ambulancia, cuando hay un paro cardiorrespiratorio que usted no responde que ya se puso pálido y que no tiene pulso, llame a ambulancia. En accidentes de tránsito siempre llame a ambulancia. Caídas de altura siempre llame a ambulancia. Cuando usted tenga algo que usted no sepa manejar llame a la línea de emergencias y ahí uno le van a indicar qué hacer y dos le pueden decir si es necesario mandarle a una ambulancia o le dicen o lo van haciendo monitoreo, bueno, ya se mejoró, no, definitivamente hay que enviar la ambulancia. Uno de los pecados grandes es que en la caída del baño lo cogen de cualquier forma y lo llevan al centro asistencial y resulta que le hacen más daño. Bueno, volviendo al tema entonces de la hemorragia en la nariz, eso sí que es usual. Sí, Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vuelve y me acuesto? No, cuando hay hemorragia nasal que es interesante cuando no es por golpe porque cuando es por golpe se puede presentar una fractura entonces no puedo hacer el ejercicio. ¿Qué voy a hacer? Con su mano se va a hacer presión en medio de los ojos, en la nariz, en medio de los ojos. Ahí, exactamente. Y nunca la cabeza hacia atrás, nunca, es más, mejor la cabeza hacia adelante y póngale pañitos de agua fría en la frente y ya. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que pare la hemorragia. ¿Por qué puede ocurrir esta hemorragia, Marlene? Pues la verdad pueden ser muchas situaciones. ¿Varios motivos? Sí, pero una, una, una muy interesante y es que en los niños, por ejemplo, los niños cuando se descubren la nariz eso es una aventura. Entonces, empiezan a hacerse una, el tejido de la nariz es muy delgadito y ellos empiezan a molestarse, a molestarse hasta que revientan los vasos capilares que la nariz es llena de vasos capilares. Entonces, se hace una costra, se quita la costra y vuelve y sangra. Y además que algunas mamás suena ese pues bien duro, más duro y hace que ese tejido se inflame. Claro. Entonces, se revientan los vasitos. Inclusive cuando está haciendo calor, porque yo sé que muchas mamás están diciendo ay no, pero el mío no hace eso, pero solamente cuando hace calor. Entonces, cuando hace calor los vasitos se dilatan y se revientan. Por supuesto. Entonces, por eso, el agua fría en la frente, mójele la cabeza, mójele la cara para que los vasitos hagan vasoconstricción, se cierren y ya. Bueno, pues maravilloso todo esto que nos ha mostrado, que nos ha enseñado. Creo que hay que hacer una segunda parte. Yo la voy a invitar porque nos faltó mucho, pero estoy segura que fue tan importante tanto para mí como para nuestros televidentes. Tipsitos que no sabemos que hay que saber que son vitales y que pueden salvar vidas. Nos vemos en otro capítulo de Alodoc. Gracias por su compañía. Gracias por su compañía.